El último baile no se trata de una obra de ficción, el documental se centra en la trayectoria de una de las mayores estrellas que ha dado la NBA, Michael Jordan. Repasa los momentos más importantes del jugador, sus anillos, las victorias y también las derrotas. El propio Jordan cuenta cómo vivió algunos de los momentos más difíciles de su carrera. No te pierdas el estreno el 20 de abril en Netflix.